Tenemos el agrado de su visita para compartirnos cuáles fueron sus experiencias al paso de esos cargos tan importantes en Costa Rica, su experiencia sobre todo en el fortalecimiento de policía. Queremos nosotros pues tener esa perspectiva exterior de personas que han vivido esos procesos de transformación y fortalecimiento institucional para que ahora mismo que estamos en el desarrollo de un nuevo proyecto de ley para la Policía Nacional Civil, pues ella venga a fortalecernos los conocimientos, las ideas en cuanto a fortalecer nuestra Policía Nacional Civil. Y hemos también aprovechado para conversar con el señor director y expresarle el apoyo del proyecto que me trae aquí para poder seguir apoyándoles a ellos, dándoles todo el soporte necesario para poder culminar algo que se han puesto como una de las prioridades de su gestión, que es finalmente sacar una nueva ley general de la Policía Nacional Civil que permita de una vez por todas que la Policía guatemalteca cuente con una adecuada estructura y con una también muy bien estructurada carrera policial. Gracias. 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 Gracias.